Al analizar los desafíos espirituales que enfrentamos, es crucial reconocer las cinco características del ataque sutil de Satanás en nuestras vidas. En primer lugar, muchas personas cometen el grave error de subestimar el poder y la influencia del maligno. Aunque la protección divina es inmensa, no podemos descuidar ni dejar de vigilar, como advierte el apóstol Pedro, sed sobrios, velad. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar, un Pedro 5, versículo 8. Esta pasaje evidencia la actuación activa del diablo, empeñado en controlar todos los aspectos de nuestras vidas, valiéndose de innumerables estrategias para tal fin. La segunda característica es una de las armas más utilizadas por el enemigo, el ego. El ego cuya origen se remonta a la propia caída de Lucifer, cuando éste, un ángel ungido, desafió la autoridad de Dios. La soberbia de Lucifer, expresada en el deseo de igualarse a Dios, resultó en su expulsión del cielo. El mismo ego rebelde fue transferido a la tierra, seduciendo a Eva, y desde entonces, la humanidad ha sido influenciada por esta arrogancia. El éxito terrenal a menudo nos hace olvidar nuestras raíces y nos lleva a glorificarnos en nuestros propios logros, dejando de reconocer la gracia divina que nos sustenta. Esta voluntad de exaltarnos a nosotros mismos puede conducirnos a la ruina espiritual, oscureciendo nuestra dependencia de la gracia de Dios y volviéndonos vulnerables a la manipulación del enemigo. Otra artimaña de Satanás es trivializar el pecado, induciéndonos a pensar que desobedecer a Dios no es tan grave. Esta sutil manipulación puede llevarnos a justificar nuestras transgresiones con frases como sólo esta vez gog nadie está viendo. Sin embargo, las Escrituras nos alertan sobre las consecuencias del pecado y la importancia de resistir a estas tentaciones. Satanás también puede llevarnos a la inactividad, haciéndonos procrastinar ante las oportunidades que Dios nos presenta. Susurra en nuestros oídos que no estamos listos o que no somos capaces, infundiéndonos miedo e inseguridad. Debemos discernir la voz de Dios que nos orienta a actuar en el momento adecuado, sin dejarnos paralizar por el temor infundado. La comparación constante con los demás es otra trampa del diablo para socavar nuestra autoestima y generar envidia e insatisfacción. Al hacernos creer que la vida de los demás es siempre mejor, oscurece la verdad sobre la bondad y la abundancia que Dios nos concede individualmente. Por último, Satanás busca alejarnos de la verdad sobre quienes somos en Cristo, haciéndonos sentir indignos e incapaces de recibir el amor y la gracia de Dios. Nos bombardea con pensamientos negativos e induce a la autocrítica excesiva, alejándonos de la verdad sobre nuestro valor e identidad en Cristo. Por lo tanto, es esencial resistir los ataques del enemigo, manteniéndonos firmes en la fe, revestidos con la armadura espiritual que Dios nos proporciona y buscando fortalecimiento a través de la oración. Al reconocer sus artimañas, podemos resistir y derrotarlo, viviendo en libertad y plenitud según el propósito divino para nuestras vidas. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con lo divino, concediéndonos fuerza, orientación y paz interior para enfrentar los desafíos de la vida con confianza. Por último, te invito a unirte a mí en una oración, para fortalecer nuestra comunión con Dios y recibir su orientación y protección en nuestras vidas. Oremos juntos. Señor Dios, en tu presencia nos colocamos en este momento, reconociendo la batalla espiritual que enfrentamos a diario. Concédenos, oh Padre, discernimiento para identificar las artimañas del enemigo y coraje para resistirlas. Fortalécenos con tu armadura espiritual, capacitándonos para permanecer firmes en la fe, incluso ante las adversidades. Que tu luz ilumine nuestros caminos, alejando toda oscuridad y toda influencia maligna. Que tu amor nos envuelva, fortaleciéndonos y capacitándonos para vivir en libertad y plenitud, conforme a tu divino propósito para nuestras vidas. Amén. Que Dios te fortalezca contra las artimañas del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén.